Representantes de 7 empresas participaron este miércoles 14 de junio en la reunión previa de la licitación 03-2017 para la compra de 5 renglones de pruebas efectivas de laboratorios clínicos para la Caja de Seguro Social por un valor de 14.4 millones de balboas. Eric Gilkes, Director Nacional de Laboratorios Clínicos de la Caja de Seguro Social, detalló que la compra sería por un periodo de 48 meses. Que es en beneficio de la ciudadanía, porque es un pacto a determinar si la persona tiene papiloma virus o no. Gases arteriales cuando hay una acidez, una alcalinidad de un paciente hospitalizado para salvar su vida. Y también tenemos la citología líquida que es la que está ponderando en las infecciones de transmisión sexual hoy en día. Indicó que la compra por cuatro años permitirá ahorros significativos para la institución al evitar tener que efectuar las licitaciones cada año. Posterior a la reunión previa, se tiene previsto realizar la homologación del pliego de cargos el 26 de junio y el acto público el próximo 14 de julio. Sí a la salud. Caja de Seguro Social. Caja de Seguro Social. Caja de Seguro Social.